El pasado 29 de abril el gobierno del estado presentó el proyecto de regeneración y mantenimiento de la plaza de armas con el objetivo de restablecer la imagen y la función de la misma que forma parte del plan maestro del centro histórico además de que se buscaría la recuperación del trazo estilo barroco que la plaza de armas tenía en el año 1875 cuando se denominaba jardín hidalgo en la parte externa se analiza mantener el estacionamiento para el ascenso y descenso de turistas así como la colocación de árboles y plantas para el disfrute de los usuarios de este espacio de este modo la plaza de armas entre las modificaciones que se pensaba realizar están incluir dos fuentes de chorro en los extremos y una más de vapor al centro que evocará el kiosco que tenía este espacio en aquel año asimismo se incorporará a la traza urbana al restablecer el nivel continuo desde el paramento del palacio de la mala noche hasta el callejón de las campanas con una pendiente constante a fin de evitar la depresión en la que actualmente se encuentra así la escalinata se reducirá a tres peldaños en el 43% de la longitud de la plaza de armas y el resto quedará al mismo nivel los trabajos se iniciaron el 4 de mayo ya pocos días de esto se manifestaron en contra algunas personas mediante una cadena humana y juntando firmas para la cancelación del proyecto luego de un par de semanas se detuvo la obra carlos augusto torres lópez delegado de lina en la entidad informó que la secretaría de infraestructura de zacatecas presentó el proyecto integral de remodelación el 7 de mayo tres días después de arrancar los trabajos suspendimos los trabajos por la falta de información suficiente estamos esperando toda la información para poder de una manera seria dictaminar el proyecto y emitir nuestras consideraciones al respecto dijo torres lópez luego de casi un mes en que ha estado paralizada la obra nos hemos dado a la tarea de buscar al delegado de lina con el objetivo de dar a conocer en qué parte del proceso se encuentra la revisión del proyecto pero en reiteradas ocasiones nos han negado la entrevista para méxico explorer cristian acuña conocido por la forma de alegría con el objetivo de la atención como el objetivo de la atención